La internacionalización da oportunidades de desarrollo, siempre con esta perspectiva que el candidato y el talento esté dispuesto a acudir allí donde el talento es demandado. Pero internacionalización significa oportunidades claras para ese talento. La marca, también visualizada como marca generador de negocio, que es la que hemos conocido históricamente, pero también como la de atracción o foco de atracción de talento. Somos el octavo país a nivel mundial en cuanto a nuestra actividad internacional. Entre varias prioridades, dos que tienen mucho que ver con el capital humano. Primero lo que es la estrategia, un espíritu, una estrategia enfocada a la internacionalización. Realmente tiene una cultura empresarial. Y si hablamos de cultura, estamos hablando de personas. Empezando por la alta dirección. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? Los factores críticos, que no se ve aquí el detalle, pero preguntamos también este estudio, los factores críticos. Y solo quiero comentar aquí que de los, no sé si son diez factores, ocho, los que se dan por encima de abajo, están relacionados con la gestión del capital humano. De los nuevos puestos que se van a crear en el 2020, casi el 70% de los puestos de nueva creación se van a crear en la Asia Emergente. Dentro de cinco años existirán puestos en nuestras organizaciones que hoy no existen. La capacidad de aprendizaje rápidamente. Esto es una competencia, es una habilidad. Por lo tanto se puede trabajar también, por suerte, es algo evolutivo. Si uno no lo tiene hoy, pues quizás lo pueda tener mañana. Si se va trabajando, pero a la hora de contratar, esta capacidad de aprendizaje. Es construir marca en el extranjero. Es cuestión de estado, porque realmente es muy importante para los que estéis aquí y queréis exportar. Y es cuestión de estado, sobre todo, mental. La famosa fórmula de qué es el talento, si lo entendemos como valor profesional de la gente a la cual vamos a contratar, evidentemente es una suma de conocimiento y de habilidades. Idiomas, formación, etc. Pero sabéis que hay algo que lo multiplica extraordinariamente, que es la actitud. Todos tenemos percepciones diferentes de lo que una marca tiene valor para mí o no tiene. Bueno, pues el valor de marca no solo se trabaja a través de productos de calidad, sino evidentemente a través de la gente que va a representar la marca, ya sea tuya o sea en el país. Esa es la marca. ¿Con qué actitud deberíamos ir fuera? Hay que adaptarse, hay que transmitir nuestra marca y valores, pero ojo, aquí es donde fallamos mucho. Hay que empaparse de la cultura. ¡Eso es el futuro! Hay que empaparse, hay que湾, должна ser la manera déficiada, así que si acerde una marca, ya sea tuya o sea en el país,